Una mesa muy pequeño que diría, bueno, hay que, bueno, son las cosas para ver para adelante. Bueno, lo mío breve, sencillo, simplemente darles el nombre de la regional, por ser los buenos de casa, la bienvenida a todas y a todos, tanto a los compañeros de Pilar, a los compañeros de San Martín y de Tenerife Urrero, y a los compañeros y compañeros de Obviamente Nacional, saludos, los equipados y la vida.